Vamos a comenzar este cuarto y último apartado de nuestro de nuestro módulo. Este cuarto apartado va a estar centrado en cómo afrontar o atender las cuestiones o preguntas que nos plante un tribunal en el caso de que nos encontremos ante una defensa de un trabajo de final de máster o un trabajo de final de grado o una tesis. Entonces, vamos a dar unas breves recomendaciones generales que consideramos que son útiles y válidas para afrontar estas situaciones. Bueno, pues vamos a ir comenzando. Bien, responder a las preguntas del tribunal. Como situaciones de partida podemos tomar la defensa de un trabajo, la exposición oral de un trabajo de final de máster o de tesis, doctoral, etc. De acuerdo, entonces y a continuación vamos a ver un poquito nuestra comunicación, pero sobre todo centrada en atender a las respuestas del tribunal. Es importante tener en cuenta, pues, tener presente, digamos, el protocolo y, bueno, pues, las fórmulas estándar para la situación. Pues, bueno, pues, lo típico de tomar la palabra, pues, con la venia de este tribunal voy a proceder a dar comienzo a la exposición de este trabajo que lleva por título o tal. Luego al final, pues, cuando terminamos, pues, con esto damos por finalizada nuestra exposición, quedando a disposición del tribunal para atender los comentarios que estimen oportunos y agradeciéndoles la atención prestada. Es decir, hacerlo de manera fluida, dando transición de manera educada con esas fórmulas, digamos, estándar que suelen utilizarse en este tipo de actos. Y luego ya, pues, tengamos en cuenta también que cuando estamos exponiendo, si observamos que los miembros del tribunal están tomando notas o están escribiendo algo, que bueno, que no tenemos que interpretarlo como que tenga que ser algo negativo, como que estamos haciendo algo mal ni ponernos nerviosos, porque simplemente a lo mejor están anotando algo que nos pueden preguntar, pero que no tiene por qué ser una valoración negativa ni nada de eso, ¿vale? Tenemos que tener cuidado con esto para no ponernos nerviosos, ¿eh? Bien, luego, con respecto a los comentarios, bueno, o las preguntas que nos hagan, bueno, pues, nada, de dramatizar. Es importante también que tengamos en cuenta que la mayoría de estos actos, que la exposición supone una parte de la evaluación, pero no es todo. También es importante el trabajo escrito y en ocasiones, pues, también es importante la calificación del tutor, ¿no? Ya dependiendo de los porcentajes o de los criterios de la propia institución, ¿eh? Entonces, bueno, pues, tratar de... Disculpad. Tratar de relativizar, ¿eh? Pues, bueno, pues, digamos, tratar de relativizar el acto de defensa en cuanto a la evaluación, en el sentido de que, bueno, que a lo mejor solo es un porcentaje de toda la nota final. Por lo tanto, es un poco para quitar, para desdramatizar la situación, para no ponernos a sentir tanta presión, sino que decir, bueno, pues, hay una parte de la evaluación que ya está hecha, que es el trabajo escrito. Hay otra parte que será la del tutor y hay otra parte que, pues, que será este acto, pero no es todo, ¿no? No me lo estoy jugando a todo o nada, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, podemos relativizar de esa manera y nos tranquilizará, ¿verdad? Bien, lo que decía con respecto a las preguntas, con respecto a las preguntas del tribunal, ¿eh? Bueno, pues, nada, tener en cuenta que pueden suceder dos cosas. No hay mucha más vuelta de hoja aquí, ¿eh? O que sepamos, sabemos responder o no sabemos responder. Y aquí vamos a lo que decíamos al principio, la honestidad, ¿eh? Si sabemos responder, tenemos que responder de manera clara, sencilla, ateniéndonos a lo que nos pregunte, no irnos por las ramas, no añadir información que no nos ha preguntado, intentando demostrar que sabemos mucho, porque el exceso de información no es información, por lo tanto, ceñirnos a lo que nos hayan preguntado, agradecer la pregunta, si no sabemos responder, pues, admitir que no habíamos considerado ese aspecto que se nos está haciendo observar o que se nos está llamando la consideración, entonces, decir que agradecemos el comentario y que lo tendremos en cuenta para el futuro, para incorporarlo a sucesivos trabajos, a sucesivas investigaciones. Y algo similar podríamos tener en cuenta si nos hacen alguna sugerencia o propuesta de mejora de nuestro trabajo. Pues, agradecerle el comentario o la observación y decirle que, bueno, que la tendremos en cuenta para el futuro, para incorporarlo al trabajo, ¿vale? Es importante también que, sobre todo cuando estemos respondiendo, que en una presentación virtual, en un entorno virtual, que lo hagamos respondiendo mirando al objetivo de la cámara, de nuestro equipo, a nuestra webcam. Es la forma en la que, al otro lado, los miembros del tribunal van a ver que se les está mirando a ello, que se les está respondiendo directamente a ello. Entonces, es importante estar mirando a lo que es el objetivo, ¿vale? No estar mirando a otro lado o con la mirada como ausente, como haciendo introspección, como tratando de recordar, ¿vale? Es mejor mirar de esa manera al otro lado de la conexión, en el terminal del lado de los miembros del tribunal, pues ellos verán que se les está respondiendo mirando a ello, dirigiéndonos a ellos, ¿de acuerdo? Entonces, es más recomendable hacerlo de esta manera, ¿de acuerdo? Bueno, pues muy bien, pues con esto damos por finalizada este cuarto apartado dentro de este módulo, en el que, bueno, pues nos hemos ocupado de cómo afrontar el acto de defensa, y particularmente cómo atender los comentarios o recomendaciones de los miembros del tribunal que nos están evaluando, pues para nuestro trabajo final de máster o el trabajo final de grado, tesis doctoral, etc. Bien, pues dicho esto, lo dejamos aquí.